que más mi gente yo soy el letal bienvenidos a mi canal y antes de comenzar mi vídeo estoy muy agradecido con todo el mundo ya casi llegó a los 100 suscriptores creo que en este preciso momento me faltan sólo dos suscriptores para llegar a los 100 y agradecido pero sin más preámbulos vamos a comenzar en este vídeo yo voy a sacarlos de dudas primera duda que tienen a veces las personas los juegos de play 4 sirven en play 5 todos los juegos de play 4 bueno todos no el 99% de los juegos de play 4 sirven en play 5 con algunas excepciones pero son muy poquitos son contados a los juegos que no sirven es decir casi todos los juegos sirven en play 5 incluso algunos juegos tienen mejoras por ejemplo el god of war no tiene mejores gráficos en play 5 pero si tiene mejor fluidez mejores pps otra duda que la gente siempre tiene o por lo menos la mayoría de las veces es cuando yo ofrezco un juego de play 4 y digo que tiene actualización disponible a playstation 5 de manera gratuita y la gente se queda como que oye si es de play 5 porque tienen carátula de play 4 y yo un momento no estoy diciendo que es un juego de play 5 como tal sino que tiene la actualización gratuita disponible para mejorar la playstation 5 es decir que tú colocas el disco de play 4 en tu play 5 la consola obviamente debe estar conectada a internet esta va a detectar la versión de playstation 5 y se la va a descargar como tal entonces lo único que hay que destacar que no es una actualización como tal sino que es descargarse el juego completo para playstation para playstation 5 y esto a veces puede ser una descarga pesada por ejemplo yo coloque mi disco de fifa 21 en mi play 4 verdad y me tocó descargar 43 gigas así que deben tener eso en cuenta que la descarga puede ser pesada porque es descargarse el juego completo como tal para la versión de playstation 5 si no quieres descargarla no importa puedes jugar tu juego de play 4 pero solamente como versión de play 4 y no vas a tener esos gráficos o esas mejoras allí vean aquí está el ejemplo esto es un juego de playstation 4 voy a colocarlo en el play 5 y vean para acá le doy la versión de juego y aquí me aparece la versión de juego a la que voy a jugar el playstation 5 ahí se ve clickeado obviamente si no tienen el disco insertado en la consola no les va a funcionar y ahí ya estoy comenzando mi versión de playstation 5 del fifa 21 cómo podemos saber si los juegos tienen la actualización gratuita playstation 5 una de las maneras para saber si el juego tiene la actualización gratuita playstation 5 es viéndole la carátula en la carátula por lo general tienen un sellito que dice actualización a playstation 5 disponible si tienen esta etiqueta va a tener la actualización disponible pero esto no es totalmente cierto porque algunos juegos tipo este no me traen ninguna etiqueta y esto no quiere decir que no tenga la actualización a playstation 5 disponible así que yo le voy a dar la técnica infalible para que ustedes sepan cuál juego tiene la actualización disponible a playstation 5 déjenme agarrar mi teléfono por aquí y voy a comenzar a grabar cuál es la técnica simplemente nos vamos a meter en nuestra computadora en nuestra tablet en nuestro teléfono y nos vamos a ir a la playstation store y vamos a buscar nuestro juego por ejemplo el fifa 21 el fifa 21 ya yo lo tengo buscado ya yo lo tengo aquí en la playstation store y vean esto ven cuando vean el juego les va a aparecer así pc 5 y pc 4 si tienen la etiqueta pc 5 y pc 4 quiere decir que el juego físico esto es una garantización del 100% que el juego físico tienen la actualización disponible a playstation 5 que es lo que pasa si por ejemplo vamos a buscar otro juego por lo menos un juego que se me venga la ven a la mente jules jules dance 2021 vean este aquí está el jules dan 2021 y vean cómo aparece sale una versión de pc 4 y una versión de pc 5 esto quiere decir que si tú compras el juego de pc 4 solamente es de pc 4 y si compras el juego de playstation 5 solamente va a ser de playstation 5 igual tú puedes comprar el jules dan 2021 el playstation 4 y lo vas a poder jugar en tu playstation 5 pero lo va a jugar nada más en su versión de playstation 4 otra duda que las personas tienen es los juegos de playstation 5 sirven en playstation 4 y esto lamentablemente no funciona todos estos juegos tienen su versión de playstation 4 pero al colocarlo en tu playstation 4 ninguno te va a servir es decir ningún juego de playstation 5 que tengan su carácter a playstation 5 te va a servir en tu consola de playstation 4 pero si tienes alguno de estos juegos en tu versión de playstation 4 es decir con su carácter a de playstation 4 todos estos juegos tienen su actualización disponible de manera gratuita playstation 5 es decir solo colocar el juego aceptar y descargar de la versión de playstation 5 y por último qué diferencia hay si compramos por ejemplo el fifa 21 edición física en playstation 4 y el fifa 21 que lamentablemente yo no lo tengo en playstation 5 la primera diferencia es que vas a tener la carátula de playstation 5 eso es obvio pero algunas personas si les importa tener la carátula de playstation 5 porque me ha pasado y aparte de la diferencia estética de las carátulas tenemos que el juego de playstation 4 te va a servir en tu play 4 también te va a servir en tu play 5 como versión de pc 4 que esto es importante también porque los juegos de play 4 si usted no lo saben se pueden jugar en el play 5 con los controles de play 4 pero los juegos de play 5 no se pueden jugar con los controles de play 4 espero que se entienda y más o menos yo después le hago otro vídeo explicándoles eso y también como último tienen que pueden actualizar sus juegos de play 4 a versión de playstation 5 totalmente gratuita en cambio con el juego de playstation 5 o sea este fifa 21 con la carátula de playstation 5 solamente te va a servir para play 5 pero también cabe resaltar que aparte de eso hay algo significativo con el juego de play 4 tienes que descargarte todo el juego de playstation 5 con el juego de playstation 5 te ahorra descargarte cualquier cosa nada más colocar el juego y a jugar en tu versión de playstation 5 ya si quieres descargar las actualizaciones se las puedes descargar también se me olvidaba algo significativo que es al momento de salir del juego es decir si lo quieres vender te aburriste y lo quieres vender puedes hacerlo tiene más posibilidades de venderlo más rápido si el juego de play 4 porque se lo puede vender a una persona que tenga play 4 a una persona que tenga play 5 porque si lo tienes nada más en play 5 nada más que lo puede comprar una persona que tenga play 5 pero si me piden una recomendación si tienen buen internet compren si está el juego disponible la versión de play 4 con su actualización gratuita play 5 pero si no tienen internet no lo hagan porque tienen que descargar todo el juego completamente es decir si tienes mal internet cómprate el juego directamente de play 5 eso fue todo por el vídeo espero que les haya resuelto su duda si tienen más dudas déjenmela en los comentarios yo con mucho gusto las voy a leer y las voy a atender tal vez en un próximo vídeo y espero que sigan en estado gamer nos vemos y y y y